¡Suscríbete! 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 nuestro respectivo análisis, entonces pues déjenme en los comentarios, vas a ir a ver a Cannibal Corpse, en qué ciudad vas a ir a verla, tiene 5 oportunidades de todas partes tanto en el norte como en el centro en el occidente y obviamente pues disfruta de George Corpse Grinder y compañía y pues escucha en vivo los temas de su más nuevo álbum titulado Violence Unimagined, soy tu amigo el melómano, déjame tus comentarios, qué canción te gusta de este álbum si has visto en vivo, cuéntame tus experiencias y bueno, si vas a alguna de estas fechas, dime en cuál vas a ir o cuál tienes pensado ir, soy tu amigo el melómano nos vemos en el siguiente video y sigan echando mucho rock